...de videos con Arturo Martínez. A la choca aquí, José Alberto, ¿cómo estás? Aquí estamos los dos, Anaís Tirados y Arturo Martínez. Perdóname, Arturo, pero encima lo pongo y me quedo tan... No, yo... ¿Sabes? No digo nada, ni me doy cuenta, ni nada. No, y estuvo a punto de decir, bueno, pues seguimos adelante. Ay, Dios. Lo siento, Arturo. Que no, hombre, no, pedir perdón por algo que no tienes que pedir perdón por esto. José Alberto, a ver, háblame aquí al micrófono. Hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué? Te estrenaste el lunes y yo no estaba por aquí. Vaya mal. Eso no es saludable. Ya, y además los seguidores de Internet están a disgusto con eso. Claro, claro. No me pueden dar cera. Exacto, exacto. Yo como después, los que me quieren dar cera, no me importan tres narices. Perdón. Pero porque no lo miro, pues ya está. Que, escucha, me estoy viendo una serie, no os lo imaginaríais ninguno de los dos. Bueno, me he visto dos capítulos y no voy a ver ninguno más. Me niego, pero reconozco que me ha enganchado. Porque es el absurdo elevado a la inésima potencia, ¿no? Pues me dio, ya ves tú, me dio por, entre otras cosas, como ahora el consumo es a la carta. Sí. Documentales, tal. Pues hay gente que ha visto el de José, otra gente. Yo lo quiero ver, ¿eh? Me han dicho que está muy bien y tal. Pero yo cogí y dije, oye, vamos a ver el fenómeno Kardashian de que va. Porque es una cosa que llevo oyendo muchísimos años, pero que no me había dado, no tenía pereza. Dije, venga, hay que ver de todo. Y me puse en las Kardashian. No es nada saludable. Ahí uno de los problemas es con qué combino, ¿sabes? O sea, ¿cómo hago para salir en este show que soy? Pues me tengo que escribir un guión. Anda, hombre, que te lo escriben. Basta que te vayas tú diciéndoles cosas en la pantalla. Más te picas porque más quieres ver cómo... ¿Qué hemos de sacar de ahí? ¿Cómo hacer en la parte de divulgación? Sí. ¿Cómo aprovechar esos recursos que enganchan a la gente para hacer buena divulgación? Que esto es siempre la parte positiva de todo esto, ¿no? Correcto, correcto. Pero unos problemones, porque es que le criticaba, no sé qué, unas cosas, de verdad. En fin, en esos pedazos de... Viven en Calabasas, allí en Beverly Hills, ¿eh? Sí. En, ¿cómo se llama? En Bel Air. Sí. Y, bueno, pues se cambian de casa, así de una a otra. Casas de 4.000 metros cuadrados. Bueno, lo normal. Lo normal. En fin, bueno. Al margen de estas cosas, pues también he visto documentales relacionados con temas de... Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Siempre... Yo lo que he hecho en falta es alguno que no sesgue. Es difícil encontrar un documental que no haya sesgo. Es muy complicado. Que no se le advierta un tufo a una línea que quieran seguir. Claro, pero yo... Los hay, los hay. Ya, ya, ya. Los hay. Pero seguramente sean casi los menos vistos. Sí, sí. Porque como son los menos polémicos y no sé qué... Sí, sí. Claro, porque yo ahora, pensando lo que has dicho tú ahora de las Cardassian y la divulgación y no sé qué, al final, lo que es complicado hacer es una divulgación con clickbait, pero que realmente no esté sesgada, ¿no? Que es lo que me estás diciendo tú ahora. Claro, claro. Pero bueno, que sí, que se puede conseguir. Sí, sí. Hombre, tú puedes aprovechar un titular y después no decir lo contrario, pero contrarrestarlo con, no sé, se pueden hacer trabajos y se están haciendo, de hecho. Bueno, hoy vamos con Stephen Simpson, que es un paisano que encontramos por ahí, que no es nadie, no es nadie, que ahora explicamos quién es, esto es una broma, ¿vale? Que viene a decir que los alimentos ultraprocesados de atención, porque esto, bueno, empieza a ver ya gente que se atreve a decir cosas, han sido diseñados para hackear nuestra biología. Correcto, correcto. La verdad es que es un artículo que me pareció bastante interesante por todo el background que tiene aquí, pues todo lo que ha hecho. El Stephen Simpson, desde que empezó, antes de la tesis, hasta que luego hizo la tesis y las investigaciones que está haciendo ahora, ¿no? Vamos a hablar de quién es este hombre. Sí, entonces, Stephen Simpson dirige el centro Charles Perkins y es profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales y de la Vida de la Universidad de Sydney, en Australia, allí en la Universidad de Sydney. Él, claro, su línea de investigación estaba relacionada con la... era entología, ¿no? Era en... espera, ¿eh? Para decirlo bien. Bueno, es la ciencia que estudia los insectos, pero quería decirlo bien. A ver, ¿dónde lo tenía aquí apuntado? Langostas migratorias. Sí, pero tenía el nombre de la... ponía como un... era entólogo, ¿no? Es que no quiero decir... Ahora lo buscamos. Vete, lo busco ya. Sí, sí, entomólogo. Entomólogo. Entomólogo, eso, es entomólogo. Entonces, él lo que hizo fue un estudio con 200 langostas migratorias para ver cuáles eran los patrones alimenticios que tenía. Entonces, lo que hizo fue, en su experimento, pesaban cada langosta y la alimentaban con cantidades precisas de comida en polvo que contenían proporciones variables de proteínas y carbohidratos. Entonces, lo que descubrieron, dándoles diferentes combinaciones de, pues, por ejemplo, ¿no? Esta semana vamos a darle un 50% de proteínas, un 25% de carbohidratos y otro 25% de grasas. Y igual otra semana llegaba y decía, pues, un 10% de proteínas, un tanto de carbohidratos, es decir, iba variando, ¿no? Eso. Pero la cantidad que le daba de alimento era a demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se dio cuenta era que cuando les daba la dieta baja en proteínas, ellos consumían más alimento, con lo cual más calorías, con lo cual lo que hacían era que estaban, pues, si las langostas necesitaban, me lo invento, mil calorías para mantener su peso, cuando les daban la dieta de proteínas sí que lo mantenían bien, pero cuando les daban la dieta baja en proteínas, lo que hacían era que intentaban llegar ellos mismos, de manera instintiva, a consumir esa necesidad proteica que tenían, y eso lo que les llevaba era, evidentemente, a consumir más calorías y, evidentemente, a generar más grasa y tener, pues, problemas de sobrepeso, obesidad y demás. Imagínate en la plaga de Egipto cómo se pusieron. Exacto, exacto. Entonces, aquí, claro, lo que fueron descubriendo con este experimento fue, básicamente, que parece ser que lo que las langostas, en este caso, buscaban, de manera instintiva, era llegar a consumir el mismo número de proteínas, indistintamente de la proporción que hubiera de macronutrientes dentro de los alimentos que ellos ingerían. Claro, ellos, digo él, pero bueno, los que estaban en la investigación, dijeron, bueno, a ver, esto que nos ha pasado con las langostas, pues, puede ser que nos pasen también a nosotros como humanos, pero bueno, previamente hicieron pruebas con gatos, con perros, etc., para ver si realmente también el cerebro funcionaba de la misma forma y llegaban a consumir de la misma forma. Entonces, ahí, se dieron cuenta también en esos animales que también pasaba. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues le preguntaron, usted se ha descubierto que los niveles de nutrientes a los que aspiran los animales son aquellos con los que crecen, sobreviven o se reproducen mejor. Siguiendo su apetito, comen exactamente lo que necesitan, porque nosotros no. Y entonces él llega y dice, hay dos posibilidades, o que nuestra biología esté estropeada, o bien, sigue funcionando, pero estamos en un entorno equivocado. Al final, esto del entorno, me gusta, porque nosotros aquí siempre hemos estado hablando del entorno obesogénico en el que estamos inversos, que básicamente lo que significa es que tenemos un, tanto a nivel de actividad física, el humano no necesita lo mismo que cuando estábamos en la selva, en la que tenían para sobrevivir, pues teníamos que correr, teníamos que cazar, teníamos que hacer una serie de cosas que nos hacían consumir energía y ahora casi todo el rato estamos en una silla. Tenemos una vida, evidentemente, mucho más sedenta. No vamos a decir que es imposible, porque estaríamos tirando balones fuera, porque tenemos capacidad de decisión. Pero es verdad que es muy difícil seguir la corriente. Y somos seres sociales que tendemos a seguir corrientes, que a nadie se le olvide. Y es tan importante que haya buenas corrientes como tomar decisiones correctas también. Entonces, bueno, en fin, sin eludir la responsabilidad de cada uno a poder elegir, pero bueno, por ahí van los tiros. De hecho, a los hechos me remito y a lo que está ocurriendo. Entonces, él dice que lo que han demostrado en los estudios es que no es que nuestra biología esté estropeada, sino que el problema principal es el entorno equivocado en el que estamos. Entonces, lo que dice es que nuestros apetitos que evolucionaron en entornos naturales ahora han sido sometidos a entornos alimentarios altamente procesados, o sea, por resultar procesados, que han sido diseñados en muchos sentidos para, y él dice, hackear nuestra biología para subvertir nuestros apetitos. ¿A qué se refiere con esto de hackear nuestra biología? Pues básicamente, que se hacen alimentos que son altamente palatables y que tienen muchos de ellos, sobre todo hablamos ahora de los que son salados. Tienen para nuestro cerebro, él puede interpretar que lo que le estás metiendo es carne, pero no es carne, sino que, por ejemplo, unas patatas fritas sabor barbacoa. Entonces, si se piensa que eso es un alimento que va a tener proteína, nosotros empezamos a comer y lo que sucede es que al final, como no tiene tampoco el porcentaje proteico que puede tener realmente un filete, al final estamos continuamente con más demanda. Y es una de las cosas por las que cuando nosotros abrimos una bolsa de patatas de ese tipo, es muy común que se llegue a perder el control del número de patatas que tendríamos realmente que consumir y comemos mucho más de la cuenta. Solo hay que mirar lo que pone que consumimos en calorías una bolsa de patatas. Sí, sí. Y cuando la comes, no puede ser que... Tengo hambre todavía. Que tengo hambre. Sí. Consumiendo todas estas calorías, por si me las meto en filetes, estoy que reviento y no puedo más. Exacto. Y tengo que hacer como los romanos, pedir el caldero. Eso es. Una bolsa de patatas de estas pequeñas, vamos a decir, ¿no? Igual son... No, no, di la grande, que hay quien se la come. Ya, pues la grande son como unas seiscientas y pico calorías. Una barbaridad, sí. Bueno, yo en su época me las comía, ¿eh? Bueno, no. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que son seiscientas calorías, que ya sabes tú que a mí me gusta mucho hacer las comparativas con los huevos, porque son muy saciantes, ¿no? Entonces, un huevo son unas setenta y seis calorías, entonces, tomarse una bolsa de esas es casi como tomarse unos nueve o diez huevos. Es una barbaridad. Ya sean a la plancha, cocidos, en tortilla, me da igual, pero uno piensa en nueve huevos y dices, ostras, yo me tomo nueve huevos y acabo... Sería imposible, ¿no? No, no, sería imposible. Ya, alguno directamente... Comerte una tortilla de nueve huevos, imagínate. Bueno, fin. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente eso. Claro, esto es una hipótesis que él tiene. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Y que según los estudios que ha hecho en los animales, él tiene todavía la investigación abierta, no se ha llegado a conclusiones cien por cien que digan, oye, pues es cierto que el humano lo que pretende al final es buscar el consumir ese número de proteínas como le sucede a las langostas, pero bueno, que podría ser también una de las alternativas. O sea, pues es que tiene sentido por lógica. Es decir, yo si fuera la industria... Yo sí soy un paisano que tenga una empresa de venta de snacks. Yo lo que quiero es potenciar el sabor del snacks para provocar, en el que lo come sin dañar su salud, a priori, si consume una bolsa, que ese impacto sea tremendamente relevante para su cerebro. Es decir, que su cerebro diga, ¡qué barbaridad! ¿Por qué? Porque la siguiente vez que quiera dar una recompensa a ese individuo, va a consumir mi snack por mis potenciadores. Pero si es que esto es lógico, si esto es así, yo lo haría. Claro, claro. Otra cosa es que nosotros tenemos que saber que esto es como, pues eso, no deja de ser algo que a la larga, si lo seguimos haciendo, pues el efecto es justo al contrario, ¿no? Problemas de salud y otra serie de cosas. Pero bueno, esto es así. Y vivimos en estos entornos. El otro día fui a buscar un yogur sin azúcar para un bebé de 7, 8 meses y no los encontré. Todos azucarados o con edulcorantes o con... Hay muy pocas marcas que te lo hacen así, sin más. Ya. Es complicado acceder, ¿eh? Pero al final es un círculo vicioso, ¿no? Porque las marcas no lo hacen porque igual alguna en un momento lo intentó, no vendía. No rota, pero normal. Una marca que te hace ese tema, que no está procesado, ve que no rota, que voy a perder yo el tiempo con esto si no lo roto. Otra cosa. Claro, claro. Es así. Entonces al final todo es educación. Luego otra cosa es que a medida que las personas tienen sobrepeso, evidentemente, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, el metabolismo se desregula y los tejidos responden menos a la insulina, que normalmente es la que regula el metabolismo de las proteínas y esto hace que el metabolismo de las proteínas también sea menos eficiente y lo que provoca al final es que el cuerpo descomponga también los tejidos magros como los músculos, los huesos y que quemen las proteínas para producir energía. O sea, en resumen, al comer mal, al final sí que estamos también desregulando el propio metabolismo nuestro. Y una cosa que también se comenta aquí que me gusta es que habla también del tema de lo de la menopausia, que aquí también lo hemos sacado en algunos programas que mucha gente dice es que engordé porque ya empecé con la menopausia y tiene cierto sentido, pero a nivel hormonal y demás, pero es evitable también. Es evitable porque al final no deja de ser hábitos. Entonces si tú sabes que ya estás con la menopausia, pues lo que tendrás que hacer es pequeños cambios también en tu alimentación para que no te pase eso y esa desregulación hormonal la compenses con buena alimentación y buena actividad física que al final es a donde acabamos llegando siempre que es buenos hábitos. No, pero es mejor ir a... Oye, toma una bomba de vitamina D con otra bomba de calcio, te lo tomas una vez al mes y esto es como el que le dices cómete todo lo de la semana, te lo comes en un día. Exacto. Si solución habrá para que no haya deterioro, pero que no es la más adecuada y afortunadamente cada vez lo están viendo más los profesionales también de la salud. Y quiero dar una cosa ya rápida porque me lo has recordado cuando has empezado a decir lo de los hábitos que tenemos en la sociedad y que muchas veces el hacer las cosas... Que somos seres muy sociales, ¿no? Sí, sí. Me has recordado a que yo desde que me cuido y estas cosas muchas veces al final contactas con gente que también se cuida cuando contactas con ellos y estoy recordando que ha habido varias veces ya que incluso no lo he propuesto yo cuando, pues por ejemplo, he ido por ahí para desvirtualizar a alguien pues lo normal, lo que tenemos nosotros en la cabeza es pues quedamos para comer, quedamos para tomar un café, quedamos para estar parados, ¿no? y no ha salido de mí, muchas veces ha sido o comer y dar un paseo, pero las dos cosas, o un paseo. Me han ofrecido un paseo, me han dicho, oye, ¿qué te parece si damos un paseo por...? Me estoy acordando ahora en Jaén, en Jaén quedé con un amigo, vamos, con una persona que conocía ya desde hace tiempo, que habíamos hablado mucho, pero no nos conocíamos en persona, y me dijo, ¿qué te parece si damos un paseo? Y fue lo que... Hablando de tus amigos, este año tenemos que empezar a poner en marcha, ahora que comenzamos con la nueva programación, una vez al mes, un objetivo que podamos asumir, una vez al mes, o cada dos meses, traer algún divulgador interesante en esta materia, teléfono, vamos a tratar de hacerlo, vamos dándole forma, pero sería interesante, pero al final, yo creo que es importante. Y tú tienes además una agenda y un elenco de amistades muy interesantes para esto. Gracias, José Alberto. Gracias a ti. Gracias. El próximo lunes. Sí, correcto. Nos volvemos a ver. Tenemos precarios y con sobrepeso. Así el menta o riesgo de... Si tenemos temas todavía para analizar. Gracias. Anaís Tirados, gracias.